Please, dame otro proyecto, I hate that project, odio ese proyecto De todas maneras, me quiero presentar, soy el misterioso reportero, el nuevo presentador de Misterios sin resolver, deseo informarle que su extraño caso de la extraña criatura de Kuala Lumpur del año 2020 ha sido resuelto ¿Misterios sin resolver? ¿La extraña criatura? Oh, oh sí, la extraña criatura de Kuala Lumpur, la razón por la que me mudé acá Exacto, en aquella ocasión hubo un error de parte del anterior reportero que mencionó que fue en la misma juicio, pero en realidad fue en Kuala Lumpur Dígame, ¿está interesado en saber quién era esta extraña criatura? Pues... sí, sí me gustaría saber quién era la extraña criatura Perfecto, ¿le gustaría participar en el show que será esta noche en vivo? Todo sería por Zoom ¿En vivo? ¿Por Zoom? Así es, entonces más tarde le vamos a enviar el link de Zoom, nos vemos en la noche señor Andrés Claro, claro, nos vemos esta noche, sí Misterios sin resolver Buenas noches, bienvenidos a Misterios sin resolver Soy el misterioso reportero, y esta noche vamos al grano porque queremos presentar un misterio resuelto y por eso, para crear más sensación, tenemos ahorita en vivo al protagonista de aquel misterio Vamos a saludar a Andrés Hola Andrés Hola, buenas noches Andrés tuvo extraños contactos con una criatura cuando él vivía en 2020 en Kuala Lumpur Pero nosotros, con nuestro equipo especializado, logramos resolver el misterio Dígame Andrés, ¿está nervioso? Más que nervios, es curiosidad de saber quién es esta extraña criatura Excelente, así que vamos a ver el video Claro, adelante, vamos Pues dime aquí, estaba rodeado por esta criatura, me estaba cosando Pero tomé valor y saqué el micrófono para sacar la penicia y escuchar a la criatura salvaje Qué horror, qué miedo, qué espanto Espera, 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 espera ¿Me estás queriendo indicar que la extraña criatura de Kuala Lumpur es un gato? Un gato, para ser exacto Vaya día Primero, a mi gente no le gustó mi idea de hacer vlogs Segundo, la productora cambió el guión de gata, perro y ahora es una gata que está aquí No, no, qué vergüenza No, se acabó la entrevista, se acabó la entrevista No, corta, corta, no me quiero, no, corta, corta, corta